Ah, te extraño Fumo tanto pa' no recordarte Y ese me hizo temprano Sigue haciendo rackearme lo que puede ser No me vuelvo a ver, pero se siempre cayó Y te quiero, yo no quiero dejarte caer Que tú eres más pro que el mismo hielo Darte malas cuentas me pasó Fumo tan intenso y lleno el tiempo Pa' pensar en lo que ya no es real Le doy de ti, no es tiro de niño Aquí se permite desafiar ser niño Por fin, es si Tus ojos dicen que lo quieres Y contigo todo se me hace fácil Lo hace más fácil Ah, te voy a decirle cero Tony, ponme a mí Alguien se me ama en C-sleep No la clave, la cama Mami, yo me atrapo por no estar relajada Tápale la patilofilí Lo que sea por sonreír infeliz Dame mal Que soy la sensación de la nueva que traen Que quieren lo que es mía Quieren llevar a lo que traigo puesto Cuento Ocho yo te dejo puesto Ocho yo te dejo ¿Qué? ¿Qué? Yo aquí hace rato Que me matan con puertos Sí, 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 sí No sé Se que fluye así Cojo la guitarra y busco el peso A veces me dio que pesa los huesos Pero no me haré por pena de verdad Se que me amas porque me perfezca tus amas Mostrarle pa' que caigamos en paz Si lo quiero como te siento en mí Que no cago en tanto La, 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 la Que no cago, que no cago en tanto La, 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 la Me tiran los pedazones y de lejos Yo estoy en el fondo, me miran a huevo Ahora sin querer, quererlo, demostré que puedo Tres pelitas, pero si quieres le doy hueveo Mucho bla, bla, no me diste en torradeo, que, que Déjame decirle a cero, Tony, ponme un link Pa' quien se mamo en C-sip, no la cala, la cala Mami, yo me atrapa por no estar relajando La pala, la pala, la pala, la fila Lo que sea por sonreír infeliz Llegame mal Fue que aquello fluyo así Cojo la guitarra y busco el peso A veces medio que pesa lo beso Pero no me reporte nada Soy así No me muero por un par de besos Me voy a puestos y es que me escuchan por eso Me ve lejos, no me importa lo que me entrece Gracias por ver el video